hola amigas y amigas de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este subservidor hacen 73 bueno esto es un vídeo respuesta que le debía la verdad que hace como una semana al miembro del canal javier y más bien le pido una disculpa javier pero es que he estado haciendo ediciones y no estaba en la casa entonces hasta ahorita que ya me desocupé espero que la membresía le alcance porque este vídeo va a ir para miembros no puede ir para al público pero voy a hacerlo al público por aquello que no alcance el tiempo o sea lo que voy a hacer es que voy a explicarlo va a ser explicativo pero no va a poner los ejemplos no voy a poner ni el antes ni el después de demostraciones para evitar ahí que el vídeo sea bloqueado porque ya les dije este tipo de vídeos en youtube no como que no se aceptan mucho creen que es contenido peligroso entonces hay que mostrarlo de esta forma bueno la pregunta de lo que me consulta javier es muy sencillo es de cómo pasar cómo cambiar un vídeo a un blu-ray por otro como se hace en los dvds o sea él ya lo sabe hacer en dvd pero quiere saber más o menos cómo es el blu-ray se puede decir que los procesos más sencillo que el dvd lo que pasa que depende mucho del blu-ray digamos estos blu-ray ramificados por partes aquí se cambiaría el asunto no sería como esto habría que sincronizar cada pista de audio y cambiar cada sector y activar las listas de reproducción y toda esta cuestión o sea es más complicado yo tenía un vídeo de eso pero si salió baneado inmediatamente con una película de tora 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 está ramificado en cuatro partes y inmediatamente salió fox ahí obviamente que quitándome el vídeo y ya está bien hecho así que hay otro método que se hace con otros programas no lo desconozco pero por foros sé que se hace con otros programillas ahí pero mejor si está ramificado evítese y hágase mejor un custom desde cero a veces vale la pena hacer eso y agarra todas las extras y los recursos de ese blu-ray ramificado se hace una versión suya de un blu-ray unificado bueno lo que vamos a hacer lo siguiente a este blu-ray para que quede lo más custom posible este blu-ray que dice bueno aquí vamos a explicar unas cositas antes tenemos que tener el blu-ray master que es el que le vamos a hacer el cambio que es éste y aquí tengo el blu-ray un vídeo blu-ray digamos o muy aclara tengo que aclarar esto ya me hice bolas tengo que aclarar esto el archivo que le vamos a reemplazar a nuestro blu-ray ya tiene que estar en formato blu-ray m2ts blu-ray verdad eso es súper importante no pueden agarrar un mp4 un mkv una uvc nada no pueden hacer nada de eso el archivo ya tiene que estar 100% convertido a blu-ray verdad ahora él me está diciendo un vídeo mejor calidad por otro me imagino que es una película igual nada más que se va a ver mejor bueno igual aplique igual tiene que ser ya ha convertido en blu-ray no es que usted se atrae el 4k y a lo va a convertir rápidamente a mp4 1080p no no tiene que agarrar ese 4k rencodiar lo que se convierta a h 264 blu-ray el programa que usted quiera ya dije adobe premiere sony vegas o vegas pro como le dicen ahora ahora como se llama ahora puede agarrar el mismo convertí todo convertí todo ese vídeo mastering world bueno el mismo convertí todo de hecho también lo puede agarrar para hacer estas cosas pero que quede en blu-ray entonces casi siempre estos programas nos van a mandar una carpeta con el archivo m2ts y si no pues un mp4 un m4v o lo que sea bueno lo que hacemos aquí hagámonos casi cuenta que este de la boda yo ya lo convertí en blu-ray o sea si aquí está el blu-ray directo pero digamos que yo hice algo como esto agarre el archivo por acá en tsmuxes ya es un mpg2 y este blu-ray es avc avc hd bueno pero no importa eso también es válido entonces por seguridad oígalo bien no es que vamos a agarrar el m2ts y lo vamos a pasar por acá no el m2ts tiene que pasar por este proceso de remixeo si no no funciona entonces aquí vamos a agarrar una carpeta que nos diga blu-ray folder y que se yo el audio lo que sea o los subtítulos que tengamos bueno blu-ray folder general no vamos a tocar nada aquí donde dice blu-ray vamos a darle que no tenga capítulos y acá en este parámetro uno va a decir bueno vamos a ir al blu-ray que quiero reemplazar vm aquí string y en este caso sería el 0 verdad el archivo 0 pesa 20 gigas entonces ok aquí está 0 0 lo vamos a dejar así de momento pero aquí el star much time esto hay gente que lo aplica gente que lo aplica otra forma esto es muy delicado señores y ya se los voy a decir porque pregunte a la master air es más de un disco modificado a veces yo decía mira este disco qué bonito está trata y de pronto y simplemente no arrancaba y que eran la gente esto lo hace de otra forma si quieren que el disco salga bueno mira por favor usen el manual del bendito programa de este de ese móvil o los mismos desarrolladores ellos no recomiendan dejar esto en blanco a veces sí a veces no pero la verdad es que se recomienda localizar el start time del del archivo eso se puede hacer con con este con vdd bueno estoy como conmigo burro verdad vdd en este caso es un java bueno un java para ver estudio en este caso de 600 casi siempre es 540 541 bueno en esta ocasión salió 600 el archivo donde está la película de start time bueno entonces donde vamos a poner esos 600 y los 600 vamos a poner en estos tres dígitos finales entonces yo pongo así y listo queda con kilo ejercicios de reloj 2700 así se va a quedar al menos para esta edición vamos aquí aquí no tocamos nada subtítulos tampoco porque no tiene y bueno ahí tampoco comenzaríamos a estar muxing o sea va a comenzar el museo recuerden que es un blu ray folder tendríamos que localizar donde lo queremos guardar sería un folder así como por decirlo así este provisional mientras se está mientras nos saque esta película aquí le daríamos seleccionar carpeta nos cambia el destino y estar muxing no lo voy a hacer porque duraría bastante tiempo pero por el ejemplo vamos a hacer algo aquí esto no lo no lo hagan ustedes esto sólo lo voy a hacer yo le dar que tenga 10 minutos que que el final sean 10 minutos de de película nada más eso es lo único que voy a hacer lo hago al propio para para poder cambiar la película porque me va a pasar en esta película pero esta película ya está construida así que da igual si me le paseo por el ejemplo bueno aquí en cualquier momento se tiene que detener pero lo hago por el ejemplo lo mandé en la que dice core ultra hd entonces voy a localizar esta carpeta mientras tanto no hay que ver el aburrido aquí donde la tengo ubicada y es este que está aquí aquí ya se está generando el directorio del blu ray esto sale como una carpeta blu ray eso es lo que usted necesita en este momento este Javier vamos a esperar que esto termine vamos a ver tengo que poner aquí una alarma porque ahora que veo ya ahora si no la tenía puesta bueno vamos a esperar que pasen los 10 minutos en cualquier momento esto tiene que terminarse aquí porque son 10 minutos de película 10 minutos de vídeo nada más de la hora y resto vamos a dejarlo solo en 10 bueno si no le ponemos pausa pero ya en cualquier momento tiene que terminar sale ok en este momento si quiere puede dejar esto abierto para la información del reloj por si se le olvida verdad pero la verdad queda igual bueno ahora que hacemos aquí aquí lo tenemos doble clic bmw y donde está el string aquí cambiaríamos esta por esta bueno vamos a hacerlo en tiempo real muy importante aquí aquí sí es recomendable bueno aunque podemos recargar pero lo recomendable de seguridad es cerrar el bd porque el disco está abierto en ese momento pero lo va a hacer para el ejemplo de cortar y pegar reemplazar el archivo destino ya se pasó rápidamente ahora nos vamos a dirigir a la carpeta CLPINF CLPINF aquí copiar y pegar esto esto esta parte está fácil eso es lo que todo el mundo sabe el start time es el que más o menos porque depende mucho la estructura este es el que más o menos si tiene dudas bueno en este caso ya cierro el disco este la boda procedo a abrir bueno dijo que esto lo podemos tener abierto bd edit voy al disco le voy a dar read para que refresque aquí la lectura porque es lógico el disco ha sido modificado vean aquí como está en cero entonces hay que darle read otra vez que lea otra vez el CLPINF igual listo vean como el archivo la información del CLPINF ahí está mpg2 y un audio estéreo en español y el que tenemos que reemplazar es este un AVC 1080p 30 frames dos pistas de audio eso hay que reemplazarlo eso tenemos que cambiarlo bueno entonces lo que hacemos vamos en orden no importa esto que estoy haciendo esto la información que está acá esta del CLPINF tenemos que agarrar esta información y que quede aquí o sea tenemos que reemplazar esto y que quede la que viene de la pestaña CLPINF como es correspondiente a su archivo M2TS bueno entonces que hacemos aquí vídeo es un mpg2 es un vídeo que es bueno si 1080p pero está a 23976 así que cambiamos esto y por lo demás igual siempre que hagamos un cambio eso sí esto es otra cosa que lo voy a decir aquí no sé por qué pero yo recomiendo el bd edit viejo porque no sé qué será que el 5 cuando uno hace estos cambios como que el disco a veces no queda como muy bien ya me ha pasado como que viene más enfocado a los discos ultra hd y tal vez se enfocaron tanto en eso que los blu-ray no sé como que a veces no me deja no esto que estoy haciendo me lo deja mal no sé por qué no sé por qué puñetas lo hace bueno aquí tenemos que es Dolby Digital, Stereo, el idioma es español así que vamos a buscar sp sp spanish si se lo hubiera cambiado tal vez verdad tal vez tal vez spanish ok eso está igual este audio al no estar presente le vamos a eliminar aquí le damos en este botón menos ya queda eliminado aplicar al CLPIF salvar no tiene subtítulo también lo eliminamos vamos a aplicar al CLPIF salvar bueno ya la información aquí está actualizada verdad ya por decirlo así podría decirse que está casi que listo pero aquí vienen los peros de peros esto es un disco java entonces el java la mayoría de veces van a tener listas de reproducción entonces qué pasa tenemos que ir a parchar otro archivo donde se encuentra información de esta película si el disco este blu-ray hubiera sido hdmo hecho por escenariz o en core entonces lo más seguro es que sólo hubiera sido una lista para parchar y ya está que es lo más sencillo que hace toda la gente que lo encuentra muy fácil por authoring words también se puede pero lo que nos engañaría aquí es el donde está ubicado el archivo aunque se muestre por decirle algo digamos en el string que diga que está el archivo se va a mostrar tal vez diferente y tenemos que fijarnos en el numerito que está aquí a veces también eso pasa con authoring words que authoring words cuesta mucho que uno le haga eso pero puede pasar otra cosa que vamos a hacer aquí es cambiar el tiempo aquí tenemos el reloj no 600 como está vamos al edit y acá entonces quedamos que era bueno la cual quedamos y si no lo visto es 10 574 aquí está el tiempo este es el tiempo que tenemos que actualizarlo obviamente que la película que está reducida pero ese sería el tiempo entonces sería 0 0 10 00 574 ustedes ven aquí como 9 59 prácticamente ya se pasó los 10 minutos este reloj bueno en las versiones nuevas yo puedo dar aquí copiar y pegar en esta versión no puedo simplemente yo hago así bueno yo lo intenté hacer y la verdad que quedó mal hice copiar control c me copiar y esto ahora vean lo que pasa cuando localizo el otro archivo o sea no lo quiero hacer se me hace un despelote señores no les voy a mentir bueno que estoy haciendo ahora aquí aquí arribita estoy haciendo con la flecha hacia abajo porque estoy localizando ahora el donde está la película ubicada otra vez que se tiene que repetir bueno hay dos formas muy sencillas fijándonos en el tiempo y la otra vez fijándose fijándome en los parámetros que está aquí porque que pasa aquí ya es una lista de reproducción vean la tenemos aquí ven aquí está ubicada está junto con otra bueno aquí aquí le aquí si me funcionó ocho desgraciado aquí si me funcionó pero me funcionó pero va que raro no me actualiza ya me lo actualizo es que no me actualizaba el tiempo que estaba y bueno ahí si funcionó no he dicho nada todo fue un mal teclado que teclazo que hice yo bueno en este momento está actualizado el tiempo pero igual tenemos que venir a modificar esto esto hay que hacerlo igual mpg2 vamos 23 976 aplicar salvar dije salvar pista de audio la primera es un dolby digital estéreo es español español aplicarse cada entrada que hagamos tenemos que salvar aquí borramos salvar y aplicar para aplicar y salvar subtítulo no tiene borramos aplicar y salvar ok podría decir que ya está pero por las dudas yo sé que quedó estudio sólo dos listas de reproducción no va a dejar más pero por las dudas seguimos buscando aquí está la 001 aquí no pero vemos que no coincide con esto es este es el vhs vean es el vhs porque había una extra que era un vhs y no 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 es 25 frames y si nada que ver dura igual que la película pero no no bueno sigamos esta es la lista de reproducción pero el vhs ahí está pequeñito ok bueno aquí queda en este momento el disco vamos a dejar esto abierto así no puedo poner el la película reproducción ya ustedes saben que al menos yo no puedo capturar aquí con con este vhs ahí me pareció una persona que está usando power dvd está capturando con vhs me quedé asustado yo no sé qué qué configuración habrá hecho pero está capturando en power dvd me dejé hijo de pocho me hubiera ahorrado comprarme la acción entonces bueno abro acá y lo que se hace al final nos vamos a playlist y vamos a quitar estos backup estos backup hay que quitarlos obviamente porque se ven mal la verdad eso sería lo único que se quita por aquí a veces el clip inf también se le hace un backup pero tiene tenemos que hacerlo aquí en tiempo real para que se genere un backup bueno y aquí tendríamos el blu-ray es que si no hubiera sido java yo creo que si me arranca yo no quería que me arrancara el menú que quería que me arrancara la película si se puede pero este cosa a veces se le mete el agua y no no cuando dice que no no bueno es que aquí se tuvo que actualizar el action y me hizo una loquera rara pero ya ya está nada más que quede sin el micrófono estoy en voz no javier vea aquí ya rostré el la película y vemos que el menú perteneciente a la película de bueno que dice a un colega ruso y verdad un cliente ya está está todo el menú y todo o sea intacto del blu-ray pero vea el contenido como se lo acabo de cambiar y el podo menú y todo se mantiene igual pero obviamente que el plan suyo es la misma película por otra con mejor calidad bueno le va a funcionar este tutorial y el que lo ocupe pero no hay que el resultado no queda trabajando bien entonces hacerlo ya donde donde quiere ya le funciona mientras la información la pues la haya puesto correctamente le va a quedar bien no eso sería todo advierto cuando uno hace estos cambios casi que tipo método hacen no funciona para réplica menos en un java verdad ahí entonces ya tienen que usar bd fix otra cosa pero eso que estoy haciendo yo pues ya no bueno muchas gracias espero les ayude ayude javier y a todos los demás gracias por ver el vídeo y hasta en otro hasta luego